hola yo soy karen y si es la primera vez que le das clic a alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse y el día de hoy voy a estar recreando mi primer tutorial de maquillaje decidí hacer este maquillaje porque como les conté por facebook ya cumplimos un año aquí en youtube y me gustaría ver si ha habido como algún progreso en esto del maquillaje el look que voy a estar recreando es este que está apareciendo por aquí y no es mi primer vídeo mi primer vídeo fue un siguiendo un tutorial de james charles pero no sé quise seguir un tutorial mío de mí si eso tiene sentido y probablemente no siga los mismos pasos que seguí en ese vídeo porque pues hoy hago las cosas de diferente manera pero los productos si van a ser exactamente los mismos así es que ya me voy a callar el primer color que voy a utilizar es un color naranja y yo voy a estar utilizando este de aquí que es de visu en el tono naranja y lo voy a aplicar por toda mi cuenca pero no lo voy a difuminar o sea solamente como que lo voy a aplicar ahí el siguiente color que voy a aplicar es este amarillo de por aquí esta es la paleta de vh cosmetics de take me back to brazil y normalmente y ustedes lo han visto en todos mis vídeos yo empezaba de los colores más claros a los más oscuros pero en el vídeo pasado me di cuenta de que si lo haces al revés como que los colores se ven aún más intensos y si se pueden fundir bien o sea si se pueden difuminar bien entonces me gustó como este tipo y este hay que aplicarlo así para difuminar el naranjita y ya que tengo algo así por cierto repetí exactamente el mismo proceso aproximadamente unas tres veces para que el color se vea como aún más intenso y no se perdiera a la hora de difuminar los colores pero lo que sigue en el vídeo lo que hacía era aplicar toda la sombra naranja en todo el párpado digo ya casi lo tengo en todo el párpado pero ahorita nada más voy a aplicarlo como en los dos bordes de mi ojo y lo siguiente que hice fue tomar una sombra como naranja brillosita y aplicarla en el centro de mi ojo realmente no sé por qué lo hice si a mí me gusta poner colores claros o sea como más claros de los que estoy utilizando en el centro de mi ojo pero bueno la verdad es que siento que casi no se nota la diferencia entre los colores o sea el medio que puse porque pues es un naranja y no está tan brilloso la neta entonces no sé probablemente este sería un paso que ahorita no haría y si lo haría lo haría con otro color me explico en él es en ese look tengo los ojos delineados la verdad es que yo ahorita ya no le pondré delineador no sé siento que me gusta o sea como que te pones unas pestañas y ya quedaría como ok pero pues vamos a ponernos delineador voy a hacerme rápido el otro ojo me voy a poner pestañas postizas y me voy a hacer la cara porque realmente en esa parte de la cara no hago nada así como que hay que técnica tan más diferente pues no así es que ahorita regreso yo regresé y lo que sigue es que voy a utilizar esta sombra blanca brillosita esta es de revlon es en crema y me lo voy a aplicar en mi lagrimal y en la parte de las pestañas inferiores voy a utilizar una sombra como moradita que es esta de la misma paleta y súper ultra mega pegadito a mis pestañas voy a utilizar este morado que es más oscuro esto no lo hice en el vídeo pasados en mi primer tutorial pero en este quiero agregarlo así es que eso voy a decir y lo último que faltan son los labios en el vídeo estoy utilizando estos dos de aquí la verdad no soy muy fan del color que utilice en ese look pero pues vamos a ver y este es el look final la verdad es que sí siento que me quedó mejor esta vez siento que lo que más se nota es la intensidad de los colores porque si ustedes van a ese vídeo y lo ven se van a dar cuenta de que los colores se ven muchísimo más tenues siento que no tenía tanto control sobre los colores o sea como que me daba miedo aplicar mucho pigmento en mi ojo y no poder difuminarlo después y ahorita ya como que me siento más en confianza con las sombras también puedo notar que desde siempre me han gustado los colores como naranjas, rojos, amarillos, etc, etc y prometo ya cambiar de tonos también por ejemplo puedo notar que en ese vídeo mis cejas se ven raras y no estoy diciendo que ahorita tengan las cejas más perfectas y más hermosas del mundo pero al menos a mí ahorita me gustan mucho, me gusta mucho como me las hago y creo que eso es parte de lo importante que tú te sientas cómodo y feliz con lo que te pones con lo que usas, con todo les voy a dejar fotos de comparación en este preciso momento para que ustedes puedan opinar al respecto déjenme en los comentarios si ustedes creen que he mejorado, si no he mejorado o si estoy exactamente igual y el mensaje que quiero dejar con este vídeo es muy importante porque en algunos de mis vídeos me han dejado comentarios de es que a mí no me sale, es que no sé maquillar, es que ya lo intenté y no me sale y la práctica es demasiado importante obviamente mejorar en algo toma su tiempo, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años pero mientras tú seas consistente con lo que a ti te gusta y practiques y practiques y practiques estoy 100% segura que vas a notar una gran mejoría con el pasar del tiempo y la verdad es que yo me siento muy contenta con mi progreso de este último año sé que puedo todavía mejorar mucho más pero voy a seguir practicando y poniéndome a prueba a mí misma para poder hacer cosas más cool pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo, si fue así no olvides regalarme un like y si no también y recuerda suscribirte en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse y si quieres le puedes dar click a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que youtube te notifique cada vez que mi bella carita esté en internet te dejo mis redes sociales acá abajito en la cajita de descripción por si quieres ir a seguirme y si tienes alguna duda o comentario me lo puedes dejar saber en la cajita de los comentarios o mandarme un mensaje por cualquiera de mis redes sociales nos vemos la próxima semana bye y